Música Y como primero está nuestra región, nos fuimos a ventanear al municipio de La Unión en el departamento del Valle del Cauca y allí conocimos el Parque de la UBA Hola amigos de Ventaneando, nos vinimos al municipio de La Unión en el departamento del Valle a conocer el Parque Nacional de la UBA un parque temático, agroturístico y como su nombre lo dice, inspirado en el cultivo de la UBA Los invito para que hagamos juntos este recorrido Música El Parque Nacional de la UBA es un parque temático, agroturístico y ecoamigable que además de estar inspirado en el cultivo de la UBA en Colombia, ofrece un recorrido pintoresco una experiencia recreativa y didáctica alrededor de la agricultura El recorrido comienza por el Mundo de la Vid, donde los visitantes conocen todo el proceso Bueno, iniciamos por el Mundo de la Vid aquí nosotros, las personas pueden pasar debajo de los viñedos, debajo de los parrales apreciando el cultivo en diferentes etapas a medida que ellas van caminando, van encontrando que la planta se encuentra en un ciclo de vida diferente donde pueden apreciar desde la cosecha, cuando empieza un proceso de envero que es el cambio de color cuando están en una estación que se llama poda, donde ella está reposando y donde vuelve e inicia otra vez su proceso de follaje que es donde brotan otra vez las hojitas de par ¡Gracias! Durante el recorrido, podemos encontrar diferentes kioscos y mundos para el descanso y para disfrutar un rico jugo de uva para luego llegar al trapiche, donde se aprende a preparar la panela y sus derivados Bueno, nosotros manejamos acá un proceso completamente orgánico manejamos lo que es la caña de panela, que es la que tiene alto contenido en glucosa Como podemos observar un poco, manejamos acá, es un trapiche tradicional donde estamos moliendo aproximadamente entre 800 a una tonelada a día de caña para sacar una terminación final en panela de aproximadamente entre 100 y 120 kilos de panela ¿Qué temperaturas se manejan acá más o menos? Las temperaturas inicialmente se manejan entre 150 a 180 grados llega hasta un máximo de 300 a 320 grados aproximadamente que es ya el proceso de la panela Acá tenemos fuera de la panela, sacamos la miel de panela sacamos el bombón de coco, sacamos lo que es el blanqueado sacamos la melcocha, sacamos las panelitas de coco sacamos el tirado, guarapo nosotros manejamos un delicioso guarapo frío tenemos la mazamorra también muy deliciosa fría con panela de igual manera manejamos, digamos cuando hay las temperaturas de clima muy frío agua de panela con queso, muy delicioso Aquí llegamos a Bosque Paraíso un lugar dedicado a la conservación de la flora y la fauna sigamos haciendo este gran recorrido El bosque paraíso, el mundo del café, el mundo bovino mundo de especies menores, entre otros hacen que sus senderos lo transporten a un mundo lleno de aventura y emoción y en este lugar podemos disfrutar de hermosos paisajes de grande vegetación, hermosos árboles, fauna silvestre, aves exóticas y mucho más sigamos haciendo entonces este recorrido en el jardín zen se puede dedicar unos momentos a la meditación y a caminar en la arena para sentir el descanso en sus pies Conocer y explorar las diferentes razas de caballos su manejo y utilización en el campo es lo que podemos disfrutar en el mundo equino Esto es un galope Cabe recordar que el Parque Nacional de la UBA es un centro de entrenamiento permanente en el cual se dictan cursos de capacitación para la conservación del medio ambiente Este hermoso sitio está ubicado en la vía La Victoria La Unión en el norte del Valle del Cauca Ventaneando Televisión porque primero está nuestra región